La Universidad de Ciencias Políticas y Sociales 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 a las organizaciones convocantes de este muy importante coloquio teológico el haberme hecho la distinción de invitarme a participar y particularmente en esta mesa con estos buenos amigos algunos ya desde hace algunos años. Cuando pensaba en elaborar mi comentario sobre el tema que decía Karina y en el marco de este tercer día sobre las implicaciones para los cristianos en el mundo contemporáneo en especial en lo que es el diálogo interreligioso pues me di cuenta que tenía que echar mano a mi manera de cinco autores contemporáneos pues muy significativos. En primer lugar y no para repetir aquí la controversia de Auxilis entre Bañez y Molina de la que también nos habló Javier Picaza hace dos días pues dos teólogos jesuitas, después un compañero que podría yo llamar como testigo de la vida contemporánea de la iglesia en América Latina. Luego un hermano sociólogo de la religión, pionero en la sociología de la religión, belga, pero que lleva muchos años trabajando pues desde las bases, desde los excluidos, desde los marginados, en distintos países de América Latina y del mundo. Y finalmente pues un sociólogo del Estado, un sociólogo de las instituciones políticas que efectivamente pues aporta mucho a este tema que como dice Javier y su raya Sherí pues es fundamental en el mundo contemporáneo. Víctor Codina con ocasión del 50 aniversario del Concilio Ecuménico Vaticano II escribió en un artículo que dejando a un lado las diversas hermenéuticas y aplicaciones del Vaticano II para fijarnos en el contexto socio-eclesial que hoy vivimos se constata que ha habido como un corrimiento de acentos y de interés en la apreciación y actualidad de los documentos conciliares. Para poner algún ejemplo dice Codina que trabaja en Bolivia desde hace muchos años si la iglesiología del Vaticano II en la Iglesia Católica estuvo centrada en la constitución dogmática sobre la Iglesia en una Iglesia podríamos decir ya constituida hoy día vemos que el decreto Allentes sobre la actividad misionera de la Iglesia recobra mayor actualidad y urgencia y esto pues repetido incluso por el último Papa, por el Papa Francisco en su exhortación apostólica acerca del gozo del Evangelio. Pero pasando al tema que estamos tratando Codina dice el ecumenismo conciliar expresado sobre todo en el decreto Unitatis Red Integratio sobre la actividad ecuménica de la Iglesia que sigue estando allí como dice Cherie que fue el que abrió a la Iglesia Católica felizmente al ecumenismo parece quedar, dice Codina un tanto desplazado ante la actualidad del diálogo interreligioso que el mismo Vaticano II propició también con su declaración no decreto Nostretati sobre las relaciones de la Iglesia con las otras confesiones no cristianas y nuestro querido amigo Álvaro Quirós en su obra que es su tesis doctoral sobre la Iglesiología de la Liberación que ya publicó desde la década de los 90 escribe lo siguiente en la medida en que los sectores católicos más conscientes del protagonismo eclesial y político de los pobres especialmente frente al entorno y contexto social fueron avanzando en América Latina en proyectos y acciones concretas de dimensión sociopolítica y se fueron encontrando con otros sectores y grupos de cristianos no católicos con semejantes actitudes críticas frente a la sociedad existente y con semejantes preocupaciones por actuar e incidir en el contexto sociopolítico para sus necesarias transformaciones fue surgiendo un nuevo tipo de ecumenismo no meramente doctrinal y religioso sino de convergencia y acción común frente a los diversos retos que la realidad social desigual e injusta de América Latina presentaba la educación de base el apoyo a la organización popular la denuncia de las injusticias la defensa de los derechos humanos acciones comunes de solidaridad ante la represión la impunidad la corrupción política policiaca y judicial etc. en todos estos campos las exigencias de una eficaz acción común estimulaban la reflexión de fe en perspectivas bíblico-teológicas por encima de las diferencias doctrinales disciplinarias y organizativas surgidas en la historia esto es algo que como mencionaba de alguna manera o rozaba Shuri pues hemos compartido algunos desde hace pues varios años o sea que se ha vivido sobre todo en las bases de las iglesias donde también se sigue viviendo aunque se nota una ausencia muy lamentable de las jerarquías de las iglesias a pesar que por ejemplo en la iglesia católica incluso el convenio sobre la doctrina social de la iglesia tiene frases como estas que no sé si los jerarcas los santos jerarcas leen a veces dice la iglesia consciente de que su misión esencialmente religiosa incluye la defensa y promoción de los derechos fundamentales del hombre estima en mucho el dinamismo de la época actual que está promoviendo por todas partes tales derechos el compromiso pastoral se desarrolla en una doble dirección de anuncio del fundamento cristiano de los derechos del hombre en donde estamos completamente dándonos la mano cristianos y cristianas de distintas iglesias y dominaciones y de denuncia de las violaciones de estos derechos donde con mayor razón estamos juntos y dice el Vaticano el Vaticano en ese competio de la doctrina social de la iglesia para ser más eficaz este esfuerzo debe abrirse a la colaboración ecuménico al diálogo con las demás religiones a los contactos oportunos con los organismos gubernativos y no gubernativos a nivel nacional e internacional entonces durante tres décadas de los sesentas a los ochentas sobre todo se desarrolló un espíritu y dinamismo de ecumenismo social serio y efectivo entre los sectores eclesiales católicos y cristianos no católicos que compartían semejante lectura de la realidad y que los convocaban en proyecto y acciones comunes pero Jesús García el testigo eclesial de la vida de la iglesia valga la redundancia en América Latina y Caribe escribe abundante es la literatura teológica y pastoral producida en estas décadas por estos sectores progresistas de las iglesias católicas y cristianas más sensibles a la justicia social a la pobreza a los derechos humanos a la dimensión sociopolítica de la fe a la solidaridad y que fueron preparando el camino hacia nuevas formas de convergencia en la común preocupación por cambios requeridos en la realidad de América Latina con otros grupos y sectores cuya inspiración y motivación no eran de ídole confesional pero sí de una convicción común sobre el misterio de Dios la creación la naturaleza el ser humano su dignidad y sus derechos el orden sociopolítico requerido que ha configurado lo que Monseñor Pedro Casaldalga de felicísima memoria obispo retirado de Sao Félix Caraguaya en Brasil en el Nordeste ha definido él como el macro ecumenismo en América Latina y el Caribe después me quiero referir a el doctor François Autar pionero en la sociología de las religiones que nos habla de la trascendencia de la aportación de las religiones urgentes en el marco de la crisis de civilización en la que estamos inmersos la crisis del sistema de la globalización neoliberal en un texto que dice que el mundo necesita ya no tanto de regulaciones sino que le urgen alternativas es un resumen de lo que he expuesto en otras ocasiones y de lo que estoy convencido en octubre de 2008 François Autar advertía en la asamblea general de la ONU que el mundo no solo tiene necesidad de regulaciones sino de alternativas pues no basta recomponer un sistema sino que hay que transformarlo y que ello constituye un deber moral que solo puede comprenderse y aquí retomo a mi casa bueno lo hace uttar adoptando el punto de vista de las víctimas el cual permite poder hacer una constatación y formular una convicción si es que no se quiere encontrarse el día de mañana en una crisis peor que la que ahora estamos experimentando y dejar pasar la oportunidad de introducir todavía a tiempo cambios importantes en la convivencia humana la constatación de que el conjunto de las crisis que hoy padece la humanidad la financiera la económica la energética la alimentaria la hídrica la climática y la social tienen una misma causa y la convicción de que somos capaces de transformar el curso de la historia si no renunciamos al uso de nuestra razón y no seguimos desdeñando la ética para ello disfitar y aquí viene enseguida la urgencia de las religiones en esta tragedia en la que está el mundo es indispensable el establecimiento de regulaciones que no simplemente mantengan el nivel de rendimientos sin tomar en cuenta las externalidades es decir lo que no entra en los cálculos contables del capital y cuyo costo deben seguir pagando las colectividades y los individuos medidas concretas escalonadas en el tiempo que consideren las externalidades ecológicas y sociales que involucran y que permitan a largo plazo una transformación radical que ofrezca a la crisis una salida que no sea la guerra ni la continuidad de la lógica destructora de la vida para ello es necesario una visión a largo plazo que puede asegurarse al menos en torno a tres ejes a los que yo me permito añadir otro que también me parece fundamental primero un uso renovable y racional de los recursos naturales lo que supone otra antropología otra manera de relación del ser humano con la naturaleza ya no la explotación sin límites de un recurso objeto de ganancia sino el respeto de lo que constituye la fuente la fuente de toda vida segundo privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio lo que implica otra definición urgente de la economía ya no la producción de un valor añadido fuente de acumulación privada sino la actividad que asegure de las bases de la vida material cultural y espiritual de los seres humanos en el mundo y tercero incorporar el principio del que hemos estado hablando hoy en día de la multiculturalidad que permite que permite a todos los saberes incluso tradicionales religiones fuerzas morales y espirituales proporcionar la ética necesaria para participar en la construcción urgente de alternativas rompiendo el monopolio de la occidentalización entre las religiones disyutada la sabiduría del hinduismo en cuanto a la relación con la naturaleza la compasión del judismo en las relaciones humanas la búsqueda permanente de utopía en el judaísmo la sed de justicia en la corriente profética del islam las fuerzas emancipadoras de la teología de la liberación en el cristianismo el respeto por las fuentes de la vida en el concepto de la madre tierra en los pueblos autóctonos de América Latina el sentido de la solidaridad que se expresa en las religiones del África como decía Javier no podemos solitos solitos desde nuestro rincón expresar el misterio de Dios el misterio de la vida ni es ese misterio pascual el que nos hace falta requerimos el misterio más integral más completo para poder atender las necesidades del mundo de hoy y yo añado revalorizar la dignidad del ser humano lo que significa volver a considerarlo como lo hacen todas las iglesias y denominaciones cristianas y con profunda convicción como sujeto y como fin nunca nunca como medio ni como recurso del proceso económico y político pero a ese respecto quiero terminar pues refiriéndome a ese sociólogo de las instituciones del Estado que es Guaventura de Sosa Santos que está muy cercano a los movimientos altamundistas hoy en día de Europa y sobre todo de Sudamérica y que es uno de los grandes convocantes con Ramonet de los foros sociales mundiales que habla de la de una concepción multicultural de los derechos humanos y que está en contra de la universalización de un localismo que sería la concepción de los derechos humanos occidental que ciertamente no hay que desdeñar fundamental en una concepción antropológica ontológica e incluso pues hasta teológica ¿no? de los derechos humanos pero él prefiere hablar de una cosmopolitización localizada de los derechos humanos y pone a dialogar en torno al tema a partir de que todas las religiones hablan de la dignidad humana todas 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 y bueno ya habría que descopiar de alguna que no lo hiciera pone él a dialogar a partir de esa base a distintas religiones y dice lo siguiente analizados desde el topos del Dharma que es la concepción de la monía cósmica universal los derechos humanos subcidentales son incompletos porque no logran establecer un vínculo entre la parte el individuo y el todo la realidad o aún más radicalmente porque se centran en lo que es meramente derivado en los derechos en lugar de centrarse en el imperativo primordial el deber de las personas de encontrar su propio lugar en el orden de toda la sociedad y de todo el cosmos desde el punto de vista del Dharma y el efecto también de la Uma musulmana la concepción occidental de los derechos humanos está plagada de una simetría muy simplista y mecánica entre derechos y deberes concede derechos sólo aquellos a quienes exige deberes esto explica por qué según el concepto occidental de derechos humanos la naturaleza no tiene derechos no se le puede ni tener deberes por la misma razón es imposible conceder derechos a las generaciones futuras no tienen derechos porque no tienen deberes por otra parte desde la perspectiva de todos de los derechos humanos el Dharma también es incompleto debido a su fuerte prejuicio no dialéctico a favor de la armonía ocultado por tanto injusticias desentendiendo desatendiendo el valor del conflicto como una vía hacia una armonización más vital además el Dharma se preocupa de los principios del orden democrático de la libertad y de la autonomía y descuida el hecho de que sin derechos primigenios el individuo es una entidad demasiado frágil como para evitar ser oprimido por aquello que lo trasciende finalmente el Dharma tiende a olvidar que el sufrimiento humano tiene una dimensión individual irreductible las sociedades no sufren pero los individuos sí a otro nivel conceptual con eso termino se puede ensayar la misma hermenéutica diatómica si hay diálogo recíproco abierto sincero productivo enriquecedor entre el topos de los derechos humanos y el topos de la humana en la cultura islámica de la que también nos ha hablado muy bien aquí Javier los pasajes del Corán en los que aparece la palabra un humano son tan variados que su significado no se puede definir rígidamente sin embargo esto sí que parece ser cierto siempre se refiere a grupos étnicos lingüísticos o religiosos de personas que son objeto del plan divino de salvación vistos desde el topos de la urma la incomplitud de los derechos humanos reciben el hecho de que solamente sobre esta base es imposible sustentar las solidaridades y los enlaces colectivos sin los cuales ninguna sociedad puede sobrevivir y mucho menos florecer aquí radica la dificultad de la concepción occidental de los derechos humanos para aceptar los derechos colectivos de los grupos sociales o pueblos ya sean minorías étnicas mujeres o pueblos indígenas este es de hecho un ejemplo específico de una dificultad mucho más amplia la dificultad de definir la comunidad como un área de solidaridad concreta y como una obligación política horizontal en cambio desde el topo de los derechos humanos a nivel occidental la UMA enfatiza de forma exagerada los deberes en detrimento de los derechos y por esta razón es proclive a consentir desigualdades por lo demás injustas como la desigualdad entre los hombres y las mujeres y entre los musulmanes y los no musulmanes como reveló la enérgica diatópica la debilidad fundamental de la cultura occidental consiste en establecer una dicotomía de una forma demasiado estricta entre el individuo y la sociedad tornándose de esta manera muy vulnerable al individualismo posesivo al narcisismo a la alienación y a la anomia por otra parte la debilidad fundamental de las culturas hindú e islámica consiste en que ninguna logra reconocer que el sufrimiento humano tiene una dimensión individual irreductible que sólo se puede considerar adecuadamente en una sociedad que no esté organizada jerárquicamente como ven si no asumimos hoy en día la multiculturalidad incluso el tema fundamental como el de la dignidad del ser humano y la necesario diálogo entre las distintas culturas y la aportación de las religiones de todas a la ética que se requiere pues nos privamos de enriquecer nuestros conceptos y sobre todo de empobrecer fuertemente nuestras prácticas gracias Aplausos